Mis amigos del Faiz, ¿cómo andan? Feliz domingo para todos. Bueno, les quiero contar que me empiezo... Este es el último jugo que voy a preparar. Se me termina ya. Pero no voy a salir a la calle. Es mi decisión. Por más que te he permitido salir a hacer las compras, yo elijo no quedarme porque tengo la sensación como que hay un tiroteo en la calle. O sea, un tiroteo de virus. Y bueno, no sé, si ustedes supieran que... Que al salir a la calle les van a pegar un tiro, porque las balas van y vienen, ¿saldrían? No, seguramente no. Bueno, yo tengo esa sensación que las balas hoy son los virus que andan dando vueltas. Y bueno, no quiero salir. Así que empiezo a notar el desabastecimiento. El último jugo. Se me terminaron las galletitas esta mañana. Pero bueno, todavía tengo fruta, algo de verdura, carne. Así que por unos días más puedo tirar leche, tomaré más leche en vez de jugo, agua. Se empieza a sentir la economía de guerra, ¿no? Estos son los momentos en los que me pregunto por qué no hice una huerta en este lindo patio que tengo. En realidad sé por qué no la hice. Porque yo trabajo todo el día y no tengo tiempo de cuidarla, hay que atenderla, mover la tierra y no tengo ese tiempo. Pero en este momento en que uno está en casa es cuando extraña no haber hecho una huerta. Debe ser lindo salir al patio. Yo recurrí al limonero que tengo ahí atrás. Dije, bueno, voy al fondo, busco limones y me hago jugo casero, limonadas. Pero no, no hay. Están verdes. Así que qué pena, qué pena no tener las provisiones en casa. Creo que voy a empezar a pensar seriamente en empezar a hacer una huerta porque uno nunca se sabe cuándo necesita tener los alimentos en casa. Pero bueno, el mensaje que le quiero dar este domingo, además de saludarlo, de decirle que estoy disfrutando un domingo espectacular en el patio, en Bikini, en la Pelopincho, como siempre. Hace más de 30 grados de calor, creo, en Córdoba. No sé la temperatura, pero seguro 30 grados. Un día divino, ideal para patio y Pelopincho. Yo lo estoy disfrutando. No salgo de casa, no voy a salir. Eso les quería decir, no voy a salir. Por más que esté permitido, no voy a salir porque no me quiero exponer a las balas virales. Balas de virus. Estamos viviendo una guerra química y no me voy a exponer a las balas de virus. Y andan de vuelta por la calle. Feliz domingo a todos. Besos. Los quiero. Cuídense. 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 Cuídense.